Se trata de vinos y negocios, una feria que se realiza ya no es el primer año que la provincia va a estar representada en esta feria, en la cual participan 6 bodegas de la provincia, es los días 29 y 30 de mayo. Total la provincia tiene 16 zonas en las cuales se producen vinos, tenemos actualmente una producción de aproximadamente 500.000 litros de vino al año. Es una actividad que está creciendo mucho para que la provincia tiene condiciones agroecológicas muy interesantes, la mayoría de los viñedos tienen también su propia bodega y son comercializados ya como vino, digamos, como elemento, producto terminado y no como simplemente una producción a granel. Y estos vinos están no solamente comercializando en el mercado interno, sino también se exportan. Es una actividad, vuelvo a reiterar, que está creciendo mucho y que tiene mucho potencial en base a las características propias de nuestra provincia. Va a haber un momento especial, el día 30, una masterclass en la cual hay un espacio donde cada una de las empresas participantes va a poder estar mostrando las características propias de su producto ante un público muy especializado. Es un evento privado, por así decir, en el que participan sommeliers, especialistas en el tema y la prensa especializada, que después obviamente difunde las características de cada una de estas producciones. La provincia de Chubut tiene en el último tiempo premiaciones muy importantes, principalmente de los productos de estas empresas que van a estar participando de vinos y negocios. La verdad es que muchas de ellas han sacado premios internacionales en el último año. Sí, nosotros le damos el acompañamiento básicamente a lo que tiene que ver con la cuestión administrativa de registrar los productos y demás y lo que tiene que ver con la promoción, el acompañamiento. Por ejemplo, la participación en esta feria es mediante un stand que pone la provincia y habilita la participación de los privados que están en condiciones de poder presentarse.